bienvenidos amigos del canal bueno mirad que tenemos aquí marta riesgo por lo visto ha dejado en directo a antonio y flores por lo visto tiene otras prioridades a tono y entiendo que se refiere a la familia a su familia si eso si esto es así entiendo que antonio vi está priorizando en lo que debe de priorizar que es en su familia esto diría mucho de él ganaría muchísimo punto porque creo que es lo principal y si a marta riesgo pues oye le enfada o para ella es incomprensible que vaya a su cumpleaños porque se haya tenido que ir por algún motivo de viaje a málaga qué es lo que da entender yo creo que está justificado es decir es cuestión de adaptarse a la circunstancia no él tiene una mochila una mochila que ama que es su familia y no lo puede dejar atrás no entonces yo creo que aquí marta riesgo se confunde no oye cuando lo ha hecho mal antonio david lo he criticado y cuando lo hace bien tengo que decirlo no si ese es el motivo si ese es el motivo insisto pues creo que en este caso antonio david está priorizando en lo que debe de hacer no en su familia así que nada amigo me gustaría que les haces vuestro comentario que os parece esta ruptura en ya son las 8 dejármelo en comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo un saludo